Viernes de la semana 25 del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 9, 18, 22. Jesús estaba orando solo. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Jesús pregunta a sus discípulos sobre lo que dice la gente de él, pero da la impresión que eso no le importa mucho, sino que quiere acabar sabiendo lo que cada uno de sus discípulos piensa de él. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Como si Jesús pidiera o quisiera tener una pequeña señal de confianza hacia él, un detalle de sinceridad, una verdad espontánea. Y es Pedro, una vez más, quien toma la iniciativa y habla. Habla desde el corazón y dice la verdad. Jesús confirma esta verdad. Por eso, les prohíbe decírselo a nadie. Ya llegará el momento. Cuando escucho este pasaje evangélico, siempre viene a mi memoria aquella enseñanza insuperable de mi padre maestro de novicios. De esto hace ya muchos años. Porque después del noviciado teníamos que estudiar un año en un instituto público. Y él nos decía, cuando camines por los pasillos del instituto, responde a esta pregunta que te hace Jesús. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Cuando estés con los hermanos de comunidad y surjan fricciones, responde a la pregunta de Jesús. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Llevar el Evangelio a la vida es eso. En las distintas circunstancias que vivimos diariamente, debemos responder al Señor. Y también, ante otras personas, deberemos mostrar nuestra respuesta. Pero no como algo aprendido de memoria, sino como le salió a Pedro, el Mesías de Dios, el Enviado, el Hijo de Dios. Hoy, todo el mundo expresa sus ideas o convicciones, pero el católico parece tener miedo. Por eso, la pregunta del Evangelio que surge a través del Evangelio de hoy es, ¿hablo de memoria, con lo cual no cuestiono a nadie, o hablo desde el corazón, mostrando que Jesús es mi Dios y mi todo? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.